La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Cuando salió Judas del Cenáculo dijo Jesús Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en Él Si Dios ha sido glorificado en Él también Dios lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto Hijos míos Ya no estaré mucho tiempo con ustedes Les doy un mandamiento nuevo Que se amen unos a otros como yo los he amado En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos En el amor Que se tengan unos a otros Palabras del Señor Gloria a Dios Jesucristo Jesucristo nos dice eso en la última cena Amense como yo los amo Y yo he estado pensando desde ayer ¿Cómo me ama el Señor a mí? ¿Cómo somos amados por Dios? Y así tenemos nosotros que amar a todos ¿A quiénes? A todos A todos A toda persona Amar a tutti Amar a todos Esa es la ley del Señor Y no con cualquier amor Sino como Él nos amó ¿Cuáles son las características del amor de Jesús? El Papa Francisco usa un verbo inventado por Él Primerea Primerear Dile al del lado Él te amó primero Eso es bello Dios te amó primero Dios no tenía por qué amarte A veces uno termina Amando a alguien Que le hace muchos favores ¿Es así o no es así? Como más de un hombre Se ha levantado a su esposa ¿Sí? Favores y favores Y favores Hasta que la mujer dice Bueno La santa cede Lo empieza a querer también Pero tú no hiciste nada Para que Dios no te amara Dile al del lado Tú no existías cuando Él te amaba Si tienes una señora cerca Dile Tú eres más vieja que el sol Claro Su cuerpo será de 50 60, 40 Pero Dios pensó en ella Desde antes de crear la luna Y en los hombres también ¿Cuándo comenzó a ser Dios Dios? Siempre Dios siempre fue Dios A mí me encanta pensar en eso Dios siempre pensó en mí Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz Ya el Padre pensaba en mí Me conocía Y Jesús murió por mí No por todo el mundo Y me primerea Como decía San Juan Él se impactó con esa verdad Él nos amó primero Dígalo conmigo Él me amó primero Él me amó primero Y tú también tienes que primerear Dile al lado ¿Estás mandado a primerear? Cuando llega tu vecina nueva ¿Quién tiene que amarla primero? ¿Ella a ti o tú a ella? Yo Primerear Y el que primerea Ama sin razones El verdadero amor No tiene razones Es más El verdadero amor A veces Se opone a las razones Hay razones A veces Para dejar de amar Y el verdadero amor Ya hablaremos de eso después Sigue amando Te toca primerear Amar sin razón San Bernardo Tiene una frase muy linda Inmortal Amo porque amo ¿Cuál es la razón por la que amas? Porque amo El amor no necesita razones Dios te amó sin razones Segundo Jesucristo Jesucristo ¿Cómo me amó? Me amó Bajando del cielo Haciéndose hombre Para estar cerca de mí Dice la carta A los filipenses No se detuvo En el hecho De que era igual a Dios Se despojó De su gloria Se hizo pequeño Para acercarse a mí Miren estos verbos Lavar los pies Preparar el fuego Cocinar el pan Cocinar el pescado Partir el pan Y repartirlo ¿Quién tiene que hacer eso? Un siervo Alguien inferior ¿Sí o no? Dile al del lado Todo eso lo hizo Jesús Jesús nos sirve De manera humilde Dile al del lado Ama humildemente La Biblia dice Al humilde Todo el mundo Lo acepta Todo el mundo Lo quiere Y digo yo Los soberbios Apestan ¿Sí o no? Tú no puedes amar A nadie Desde una posición De superioridad Sino que te tienes Que agachar Fíjese las mamás Cuando se casan Vienen por ese Pasillo Erguidas Cuando vienen Al bautismo Los nietos Vienen así ¿Por qué quedan así? De tanto agacharse ¿Sí o no? De tanto Recoge muchachos De tanto Frega piso De tanto Recoge juguete De los nietos Uno se dobla Cristo se dobló Desde el cielo Por amor San Pablo lo decía De una manera muy linda Repítale conmigo Mi amor Y se entregó Por mí Tienes que amar Humildemente Amar servicialmente El que ama No busca ser servido Sino Servir Ese es el verdadero amor Por eso el amor Deshace a las personas Dile al de al lado Las construye Deshaciéndolas San Alberto Hurtado Decía Dios nos edifica Destruyéndonos Uno se entrega Y ahí es cuando crece Porque lo más grande De una persona No es cuánto dinero Tiene Dile al de al lado El dinero Se lo come la inflación Dígase al de al lado Si no se lo llevan Los ladrones Se lo come la inflación ¿Quién es testigo de eso? La belleza Por más que tú Te mandes a tu niña Envejece Mira Lila Morillo Más tuneados José Luis Rodríguez El Puma Chévere que chévere que chévere Estamos Condenados a que La belleza Se nos escape En esta vida La salud Bueno Si tú te cuidas Tendrás más calidad de vida Yo no lo niego Pero no vivirás Ni un día más Ni un día menos Mira Pedro Pensini Fleury Tanto aceite Pescado ¿Sí o no? Y murió joven Uno nunca sabe Entonces uno ¿Qué es lo que lo hace valioso? El amor El amor que se parece Al amor de Jesús Tercero Dile al del lado Amor constante Claro Un amor Constante A pesar de A pesar de El desamor A pesar de la falta De correspondencia Dile al del lado Que se te mueva Todo menos el amor No te canses de amar El diablo Trabaja para que Tú dejes de amar Porque el día En que dejes de amar Te destruye Acaba contigo ¿Cómo Debe ser Nuestro amor De constante Que cuando no Recibimos amor Sigamos amando Creyendo en eso Que dijo El gran maestro Del amor San Juan de la Cruz Repite conmigo Donde no hay amor Siembra amor Y cosecharás amor La santidad nuestra Consiste en eso En amar El amor Poco a poco Nos hará perfectos Pero lo más esencial Es el amor Yo ayer pensaba Cuando yo me muera ¿Cómo será mi tumba? Ayer fui a Bejuma A predicar Andaba con la señora Sandra Que me dio la cola Y ella no conocía La iglesia de Bejuma Y no conocer la iglesia de Bejuma Y vivir en Carabobo Es un pecado Esa es la iglesia más bonita Del estado de Carabobo Porque esa es la iglesia mía Y nací yo Y me convertí yo Y me bauticé yo Y además de visitar Mi bautisterio Y darle gracias a Dios Por haberme hecho cristiano El 30 de agosto De 1959 Pasé por mi tumba Sí El párroco de allá sabe Que Donde está enterrado Monseñor Falcón Es el crucifijo Donde yo me convertí Y me gustaría Que a mí me enterraran ahí Y el padre Rudy ya lo sabe Y él me dijo Tú cabes ahí Ahora no Pero si te secas Cabe Sequito cabe Ahora eso me hace pensar Qué epitafio Sería bonito Que se pusiera Sobre mi tumba O sobre tu tumba Vamos a hablar de eso Porque somos gente realista Algún día nos vamos a morir ¿Qué te gustaría Que se pusiese sobre tu tumba? Tuvo mucho real ¿Te gustaría eso? Murió jovencita Murió bella Murió bello Este epitafio ridículo ¿Sí o no? No hay muerto bello Que pusieran que ¿Te imaginas que pusieran Nos amó? ¿Te imaginas que tu familia Tus amigos Andaran a grabar Sobre tu tumba Tu fecha de nacimiento Tu fecha de muerte Tu nombre Y que pusieran abajo Nos amó ¿Les gusta ese? Diga al del lado Gáneselo Eso es lo mejor Que podemos dejar Después de nuestra vida Aquí yace mi papá Que nos amó Yo a mi papá Y a mi mamá Envejuma Si tuviera que grabarle Algo sobre la tumba Le pondría Nos amó Recuerdo a mi papá Lleno de grasa Oliendo a gasolina De la bomba de gasolina Trabajando como un burro Hasta los 55 años Que quedó inválido Recuerdo a mi papá En la silla de ruedas Con la mitad del cuerpo paralizada Pidiéndome que le comprara Un regalo a mi mamá Para el día de los enamorados Para el día de la madre ¿Cuánto nos amó? Pero estoy seguro Que mi papá está en el cielo Y mi mamá ¡Wow! Cuando le dio cáncer Y ya no tenía fuerza Se me fue de la casa Se fue con mi hermana Para Bejuma Y yo fui para allá Y dije ¿Por qué tú me dejas? Nos vamos a divorciar Tú eres todo lo que yo tengo Y me dice Es que ya no puedo planchar Ya no puedo lavar Ya no puedo contar las colectas Ya no puedo limpiar Digo mamá ¿Quién te dijo a ti Que tú eras necesaria para eso? Eso lo puedo hacer yo A mí me interesa Es que me dejes un beso en la noche Y me digas buenas noches Y me eches la bendición Y me miren tus ojos Y mientras pudo Lo hizo Y me dio su amor Yo podría escribir allí Nos amó Yo podría ir a la tumba De Monseñor Enrique Que fue el obispo bendito Cuyas manos me ordenaron De sacerdote Y grabar con un cincel Me amó Me amó con manos firmes Me amó como un padre Y yo en este momento Le doy gracias De todo corazón Porque si yo puedo experimentar El amor de Dios Es por el amor Que me han dado Mis seres queridos Mi familia material Y mi familia que yo escogí Y mi familia espiritual Y usted en este momento Tiene que pensar Yo he conocido cristianos Que me han amado Y puedo reconocer Su cristianismo verdadero Porque está bien Que usemos cruces Que usemos medallas Que vengamos a misa Que no comamos carne Los viernes santos Pero eso no es lo que Nos distingue a nosotros Lo que nos tiene que distinguir Es el amor Que es lo que hace De Juan Pablo II San Juan Pablo II Que fue un hombre Que se caló Completicos a los nazis Se caló Completicos a los comunistas Rusos Y sin embargo Nunca se dejó Amargar el alma Y su vida Fue una entrega De amor Absoluta Hasta que ya no podía Ni hablar ¿Se acuerdan? Pero no quiso Renunciar Se dio Hasta que Salía A dar las audiencias Medio muerto El Papa Benedicto Renunció Pero está ahí Calladito Rezando por nosotros Día y noche El abuelo de la iglesia ¿Qué es lo que hace Que el Papa Francisco Nos tenga a todos Enamorados? Ayer salió a confesar Y se sentó Con dos sillas Ahí Y una estolita Como cualquier párroco A confesar a la gente En el pasillo A los muchachos Y vive amando De la mañana a la noche ¿Qué hizo José Gregorio Hernández? ¿Qué hizo la madre María de San José? Amar ¿Qué hizo la madre Teresa? No hay que aprender mucho No hay que saber mucho Simplemente hay que amar mucho Hay gente que no sabe leer Y sabe amar Está bien Aprenda todo lo que pueda Investigue, estudie Sé un gran científico Pero sobre todo ame Porque el valor de un cristiano Está en el amor que da En el amor que es el amor de Jesús El amor sincero El amor desinteresado Hoy tenemos que salir de aquí A amar Amar en la casa A mediodía llegaremos Se comieron todo el almuerzo No nos dejaron nada Uno tiene ganas de gritar De pegar un zaperoco ¿Sí o no? Vea si consigue harina pan Y si hace una arepita ahí Con lo que consiga Con Mavesa Si hay ahí Se come su arepita Y le dice a los demás ¿Quieren que busque unas películas Y traiga cotufas? Deciste que le dio Debe tener zica Cuando va a gritar Si nos comimos el bistec De él Está raro Está amando Eso es lo que Dios espera de nosotros Amén Ese es el valor Ese es el camino De la santidad Si hay un dicho por allí Tanto tienes Tanto Eso es verdad Otro dicho por allí Tanto sirves Tanto Vales También es mentira Diré al de al lado Tanto amas Tanto vales Tanto amas El amor de Jesús Es un amor Muchas veces No correspondido ¿Cómo es el amor de Jesús? Y cuando el amor de Jesús No es correspondido Él deja de amar Hay una canción que dice Un amor que siempre Está a tu lado Y que no te pide nunca nada Ese es el amor De mi Dios Un amor que siempre espera Y Él está ahí pendiente Con ese amor por ti Así es el amor de Dios Así quiero yo que sea Mi amor Diga al del lado Hay que trabajar en eso Y yo le digo una cosa Si aquí levantamos Un ejército De gente que ama Cambia a Venezuela ¿Sí o no? Hacia nuestra iglesia Absolutamente creíble ¿Sí o no? Nuestra familia Se convertirá ¿Sí o no? No le hable tanto A la familia Amela No le diga tanto Que venga a misa Amela Llegará un momento En que va a parecer Tan maravilloso A los ojos De sus seres queridos Que van a venir Sin que usted los invite Amén Porque lo que convence Es el amor Cuando yo estaba pequeño Ustedes me lo han escuchado Mil veces Pero vuélvanmelo a escuchar Cada vez que me daban Un poquito de plata Yo me iba para la bodega Que quedaba una cuadra ¿Y qué compraba? Maní Maní en concha Dios cuando hizo las cosas Se botó con el maní Tiene una cáscara Que lo protege Pero no es tan dura Como la de la avellana Ni la nuez Sino que se rompe Como la de la mandarina Suavecita Un niño la puede abrir Y cuando abres la cáscara Te encuentras Dos o tres O una Pepa grande De maní Envuelta en papel De regalo Color vino Tinto Tú mueves el papel Se rompe Lo sopla Y te comes Esas pepas Aceitosas Exquisitas De sabroso maní Pero a veces Habían maníes Prometedores De tres o cuatro Pepas Grandes Y si había Más fácil Que los comunes Ya yo empezaba A sospechar Cuando lo abrías Veías los papeles De regalo intacto Pero al moverlos Y soplarlos En vez de maní Lo que había dentro Era un polvito negro Que lo llaman tuche Que es lo que te sale En el cuello Cuando tú no te bañas Se metió un animalito Y se comió Todo tu maní Estaba seco Dile al del lado Tú eres un maní Y al final de la vida Dios te va a abrir Dile al del lado Que no encuentre tuche Porque yo predico Yo predico mucho La Biblia dice Si tú predicas Pero no amas Eres una lata Que suena Yo he hecho mis milagritos Con la fuerza de Dios Pero si tú predicas Milagros Haces milagros Y sanas enfermos Pero tú No tienes amor De nada te vale Mira Judas Según la Biblia Resucitaba muertos Y curaba enfermos Y expulsaba demonios Pero no amó a Jesús Amó más el dinero Y se perdió Dile al del lado Solo las personas Son dignas de amor Tú puedes querer un perro Tú puedes querer Tu platica Que te la ganaste Con esfuerzo Tú puedes querer Tu jardín Pero amar Solo a las personas Estamos claros en eso ¿Sí o no? Tú no puedes amar A un perro Más que a una persona Eso no está bien De la cabeza Porque para que tú ames Para que tú entregues La vida Tiene que ser Una persona Y en el cristianismo Tienen que ser Todas las personas Entonces Yo he terminado Desde anoche Por darle gracias a Dios Por todas las personas Malas Duras Chismosas Feas Antipáticas Repelentes Que me han tocado En mi vida Dile al del lado Dale gracias a Dios Por las tuyas Porque hay dos clases De amor Un amor inferior Que no tiene Mucha calidad Y un amor superior Un amor inmenso El amor inferior Que no tiene Mucha calidad Es querer A los que lo quieren A uno ¿Quién no va a querer A su mamá? Ay señor Yo amaba a mi mamá Y Hitler También amaba A su mamá Digo yo Señor yo quiero mucho A mis hijos Bueno eso está bien Pero eso es normal ¿Sabes lo que vale? Dile al del lado Amar a quien no te quiere Dile al del lado Ese es el amor Que mantienen los matrimonios Sí porque hay momentos En que puedes sentir Que tu pareja No te quiere Pero tu la sigues queriendo Porque el amor Es Una decisión Amorosa Dile al del lado Dios te amó Por una decisión Se dice en latín Es nihilo Sui Es sujeti Sin que lo obligara Nada de el mismo Ni de afuera Decidió amarte Eso es primariar Y así es como Tiene que querer Si un matrimonio Yo anoche le decía Una boda Que se casó aquí Si tu te casas Para que te hagan feliz Esto ya fracasó De antemano Tu tienes que casarte Para hacer feliz A tu pareja Y si los dos Están así Eso es un encuentro Porque si dos personas Se casas se casan Para que las hagan felices A ellas Eso no es un encuentro Es una colisión Entonces tu tienes que darte Y amar especialmente Al que no te quiere A mi me gusta mucho Una historia bella De San Martín de Porre Él entró Era español Era de sangre azul Y el pobre Martín Aunque era de sangre azul También de la familia De Los Porras Era de sangre negra También lo llamaba Perro mulato Y a ese señor malvado Que humillaba así A San Martín Le dio gangrena En un pie Y le iban a cortar el pie El hombre estaba desesperado No se lo quería dejar cortar Le decían O le cortamos el pie O se muere Y un día Y un día Fray Martín Que sabía que no le caía bien Al hombre Se atrevió a ir a servirle Porque la gangrena Huele a muerto Y da asco Y entonces Martín Que era el enfermero Le tocaba cuidarlo Así Le dijo A su merced Se le ofrece algo Perro mulato ¿Cómo me gustaría comerme Una ensalada de lechuga Con aceituna? Pues Martín salió Consiguió la lechuga Consiguió las aceitunas Le aderezó una buena ensalada Y se la llevó Con tanto amor Que mientras se fue comiendo La ensalada Al terminar la ensalada El fraile Se puso de pie Y se arrodilló Y le besó los pies A San Martín de Porres Porque se había curado Con la ensalada Y la gangrena Había desaparecido A mí esa historia De la vida de San Martín Me dice lo que pasa Cuando tú No te dejas ganar No te dejas robar El amor No dejas que el enemigo Te quite La oportunidad de amar A esa persona Que te cuesta Porque ese es el amor Que vale Jesucristo dice Repita conmigo Si tú amas A los que te aman ¿Qué recompensa esperas? ¿No hacen lo mismo Los incrédulos? Ahí está Amar A esa persona Que te ha herido Amar A esa persona Que te ha hecho daño Por eso dice San Pablo Repite conmigo Vence El mal A fuerza De bien Vence El mal A fuerza De bien San Pablo También dice Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Y harás que se ponga rojo Como un asco Porque le va a dar pena Lo vas a convertir A fuerza de amor Dile al de al lado Como Dios está tratando De convertirte a ti Porque Dios Escogió la vía del amor Porque Dios es amor Tú eres imagen Y semejanza de Dios Porque estás hecho Para el amor Dios podría decir Mañana Todos Los que no se conviertan Y vayan a misa Todos los domingos Dejen la santería Y se casen Por la iglesia Todos los que no lo hagan Tendrán sida El próximo viernes Ay todo el mundo Corre Confesase Si o no Te imaginas que Dios Pusiera eso En todas las redes sociales Aquí el padre José Manuel Y yo Nos matarían A fuerza Confesiones Matrimonios Y todo Mañana mismo Pero Dios No quiere el camino Del miedo Dile al de al lado El miedo Cambia conductas Pero no Cambia corazones Dios podría buscar La vía del interés Poner en todas las redes sociales Y que se oyerá Desde el cielo Todos los que se conviertan De aquí al próximo domingo Recibirán un bono De ochenta mil dólares Ay aquí El padre José Manuel Y yo Confesando ese gentío Si o no Pero el interés Cambia actitudes Pero no cambia corazones En cambio el amor El amor Va lento No es tan efectivo Y rápido Como el miedo O el interés Pero el amor Cambia los corazones Cuando yo estaba En el seminario Tuve una experiencia rara El Espíritu Santo Me hacía agarrar el rosario Y de vez en cuando Me da otra vez Pero yo sé Que es el Espíritu Santo Porque eso no sale de mí Y agarro el rosario Y empiezo a decir Una y otra vez Señor Enseña a mi amar 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 Y yo les recomiendo A ustedes Que eso que el Espíritu Santo Me ha enseñado a mi hacer De vez en cuando Lo hagan Cuando se montan En el carrito Por puesto Cuando están manejando Señor Enseña a mi amar Señor enséñame a amar Y el te va a enseñar a amar Enseña a mi amar Como amas tu Yo los invito ahora A cerrar sus ojos Pero agarre la cartera Por si acaso Ahí se rientan los nuevos Los demás ya saben Que chiste viejo Cerramos los ojos Y le decimos al Señor Señor enséñame a amar Y mira la cruz Esa es una Tremenda lección de amor Amor extremo Mira a Dios en el pesebre Hecho un niño Mira la hostia Donde está hace dos mil años Callado Esperándote Mirándote Mira los cielos Desplegados La luz del sol El canto de los pájaros La mirada De tus niños La caricia De tus viejos Todo eso Son los signos De su inmenso amor Por ti Todo es un canto De su amor Aprende en la escuela Del amor Y yo te pido Señor Que al final De mi vida Cuando la materia Pendiente Que es el amor Sea juzgada Yo pueda decirte Simplemente Señor Con estas pocas fuerzas Con este roto corazón Amé todo lo que pude Y amé a todos los hombres Virgen María Que en la Santa Cruz Fuiste declarada madre De toda la humanidad Y Dios amplió tu corazón Hasta que copiaran en él Todos los hombres Danos la gracia Madre bendita De también abrir Nuestro corazón Y acoger en él A todos los hombres Como hermanos Y amarlos Como tú Los amas En tu corazón Inmaculado Bajo tu amparo Nos acogemos Santa madre de Dios No desprecies Las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Libranos siempre De todo peligro Virgen gloriosa Y bendita Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Para los que servimos A Dios y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra de Dios Y esperamos que dé Mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!